hola hola muy buenas en esta ocasión vamos a jugar un juego de nes llamado chip and day que pues ya tiene muchos años de hecho existía existía una una caricatura en la que no recuerdo de este juego no me acuerdo muy bien y recuerdo que lo jugué en su tiempo pero no recuerdo haberlo terminado vamos a empezar a ver con este salto ok pero ya no saltó alto hay que tirarla entonces voy a mirar muy muy pero que no sea muy bien para que No sé muy bien para qué sirvan las flores estas. No hay nada. Anda. Una especie como estrella que nos hace inmunes. Anda. No hay nada. Nada. No sé, por acá arriba. ¡Ay, güey! Ok, ok. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uf! Yo pensé que esto lo lanzaba y no me lo tira. No, entonces no lo llevo. ¿Para qué? ¡Uy! ¡Uy! Otra rata de esas caltarinas. ¡No! Bueno, acá no hay nada. ¡Uy! Otra rata de estas de acá. ¡Ajá! ¡Oh, mira! ¡Cá! ¡Já! ¡No! ¡Vamos! ¡Bora! un queso ah, pero no era para mí aquí está el primer boss uy que no está nada complicado ahí está, ya de hecho tiene unas 4 o 5, se vence ajá navidad vamos aquí, vamos a la B uy, acá hay puda rata de estas una no es vamos por acá, vamos a agarrar esto ahí está uy, uy ah, está horrible uy uy uy, uy uy no sé que avienten esos aquí tenemos que cerrar esto uy, no, 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 porque si me acerco al agua muero al toque bien vamos a agarrar estas cositas by the way uy uy ah otra vez esto ah, bueno, un corazón uy y esto qué anda una qué es eso aquí que tengo tengo 3 P, no sé qué sean creo que son no sé eso sí creo que son vidas y los demás creo que son puntos ah, mira, estos se convierten en mí en mis dobles uy uy, uy, uy mira, mira, mira uh ahí está una vida más ay, ay, ay toma aquí está otro boss anda, mira anda uy ahí está el segundo boss segundo stage vamos a limpiar otra vez esta zona vamos a ir por acá por acá por acá vida ching, ching, no pude bajar con cuidado chicos ahora vamos a la D uy, no llegó come vamos por acá vamos por acá oh, ching uy toma uy, ahí está otro toma aquí, qué onda con esto ahí está se ve misterioso así que está abajo ¿no? ah, no había nada no puedo ir por arriba ya oh, demonios ¿qué dice? ¿y aquí qué puedo hacer? ¿no puedo saltarlo? ¿crees que llegaré? no, no voy a llegar mejor no oh oh, le muestré un goon no, me voy a pegar necesito aquí este no puedo agarrar no, necesito un corazón y ese cuate ¿cómo lo elimino? ¿qué onda? ahí está no, necesito pegarle dos veces una aquí, qué onda está en está en long ahí está oh uy ya locos me tuvieron que regresar ching otra vez hasta acá o uy 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 oh no shit shit oh no Ahí está Vamos por acá No está bien eso Oh, demonios Ahí está Ah, por fin encontré un corazón Uy, esto no Hay que esperar que haga sus Ahí está, sus Malabares Que se desaparezca ¿Aquí qué onda con esto? Uy, uy, uy Ah, fuck Ah, es por arriba Uno, dos, tres Vamos a ver qué por acá No hay nada, nada, nada Nada, nada Vamos a agrar eso de acá Toma Vamos a ver si encontramos un corazón o algo ¿A dónde hago por acá arriba? ¿A dónde hago por acá arriba? Hice una trampa también ahí Ándale Estaba mala, güey Creo que ya llegamos al boss Ándale, güey Uy, 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 uy ¿Dónde, dónde? No me ha salido en toda una Chieto, ¿dónde la tengo que pegar? Uy, uy, uy Ay, los princes focos ahí que tiene Uy, 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 ay, güey No me ha salido en el Andale, mi No, no, no Aquí, 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 aquí ¡Ay no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ahí está! Vamos a hacer un save, por si las moscas. ¡Vida! ¡Chin! ¡Aunca me da tiempo de agarrar todas! ¡F! ¡A la F! ¡Uh! ¡No se pueden apagar estos! ¡Uy! ¡Casi me he caído! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una vida! ¡Shit! ¡A la F! ¡A la F! ¡A la F! ¡A la F! ¡Ahí! ¡Ahí este güey! ¡Ándale, cabrón! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vámonos ya! ¡Aquí qué onda! ¡Uy! ¡Esto se ve medio complicado! ¡A que sea un save! ¡Ay wey! ¡No veo! ¡Acá, acá! ¡A que sea un save! ¡Pues si las moscas! ¡A ver! ¡Aquí cómo! ¡Cómo está esta onda! ¡Ah mira! ¡Ya voy para acá arriba! ¡Oh no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hice! ¡Qué hice! La bombarde por acá, ¿no? ¿Con cuál se... ¡Ah vale! ¡Con este! ¡A que saltar aquí! ¡Saltar aquí! ¡Saltar aquí! ¡Y eso no la tengo que agarrar! ¡Para que ahí me quede! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¡Oh no! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ajá! Creo que ahora sí ha venido mi voz ¡Oh! Creo que también voz ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora no hubo voz! ¡Vida! 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 ¡Ahí está! ¡Vida! ¡Sí! ¡Ya te no pude agarrar esa! ¡Buen trabajo equipo! ¡Casi estamos en el casino! Vamos a la letra G ¡Y este es el casino! Vamos a ir por acá Unos tipo lagartos ¡Chin! ¡Que brincan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí brinca! ¡Oh! ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Uh! ¡Desaparecen! ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¿No se puede matar, no? ¡No se puede matar, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una vida! ¡Ahí está! ¡Una vida! ¡Ahí qué onda con este! ¡Dalele wey! ¡Uy! 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 ¿Plotará esta cosa? Mejor la viento. ¿Qué será? ¿Qué será esa pena? Nunca sé. ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Otra vida! ¡Ya! Quiero ver esta cosa. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde bajó esa abeja o por acá? ¿Vamos para allá arriba? ¿Y qué hace esta cosa? ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Chem! ¿Por qué tanta bomba por acá? ¡Ándale, cabrón! No sé por qué, pero voy a hacer un safe por si las moscas. ¡Mi sentido! ¡Ay, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ay, cómo me dice que estoy a punto de morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Hichis abejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Uy, casi no llego! ¡Ajá! ¡Una vida! ¡Ahí está! ¡Qué onda! Creo que ya llegó la campaña. ¡Uy! ¡Sí llego! ¡Ah, está el gato! ¿Qué me está aventando? ¡Uy! ¡Ah, está fácil! ¡Chis! ¡Me pegué yo mismo! ¡Ah, sí llego! ¡Ándale! No creo que ya se haya terminado, ¿o sí? Vamos a ver... ¡Ahí está una vida! ¡Oh, mira! ¡Oh! Creo que fue todo. Gracias, chicos. Sabía que podían hacerlo el gato gordo. ¿A qué es Ran? No me acuerdo. ¡Ah, no! ¡Aún falta! ¿Y ahora qué onda aquí? ¿Van otro universo por la paralela o qué? ¡Oh, mira! ¡No, no, no! ¡Aún faltaba! Yo ya pensé que se había terminado todo. ¡Ahora de wey! Bueno, la dificultad creo que está igual. ¡Ah, mira! Encontré una estrella escondida. ¿A qué daríamos uno de estas cosas? ¡Uy, uy, uy! ¡Chis! Desde acá. Uy, 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 uy. No puedo. No, no llego. Toma la A. Vamos a escudar arriba. ¡Ah, caray! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ale, güey! Y ese ninja, ¿qué hace? Una estrella. Por acá no hay nada, no. ¡Uy! ¡Oh, me tiró, maldita ardilla! ¡Oh, no, desde el principio! Genial. ¿Por qué no hice save ahí? Era por acá. Era acá, no es por acá. Hay que llevarnos una de estas. Uy, pinche ardilla. Tomala. Ahora sí voy a hacer un save. ¡Oh, no puede ser! Simplemente es cuestión de hacer esto. ¡Salta, salta! ¡Ahí está! ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡China! No puedo llegar. ¡Ah, maldita ardilla! Muy bien, llegamos. Ahí está, una vida. Otra vez. ¡Uy, güey! ¿Qué es eso? Bueno, con eso creo que no voy a poder nunca. No, no, es imposible. Ajá, y tomo lo que hago aquí. ¡Ah, caray! ¿Qué demonios hay acá? Un ventilador. ¿Y cómo se supone que voy a pasar? ¿Cómo demonios se supone que voy a pasar? Ah, ya. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Ah, mira! Ahora sí lo pude matar. ¡Dale, güey! ¿Cómo lo hice? Ya ni me acuerdo cómo lo hice para matarlo. ¡Ah, en las patas! ¡Ah! ¡Ah, que es un safe! ¡Uy las moscas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Ah, fuck! ¡Fuck! ¡No puede ser esto! ¡Ah, llega, 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 llega! ¡Vamos! ¡Ah, ya está! ¡Aquí vamos a un save! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Shit! ¡Otra vez! ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡Otro ventilador! ¡Oh, no, no! ¡Me voy a ir al abismo acá! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, fuck! ¿Tengo que matar esa cosa primero? ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Acá tengo uno! ¡Ya no lo puedo agarrar! ¡Ahí está! ¡O única esperanza es este! ¡Ah, genial! ¡Vamos, partido! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Una vida! ¡Ahí está! ¡Otra humanita ventilador! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, genial! ¡Tengo una vida! ¡Uh! ¡Ah! ¡Un queso! ¿Cómo se termina esto? ¡Vamos a otro save! Necesito encontrar aquí una nuez una nuez para que me dé vida ¡Uy! ¡Una abejita! ¡No está mal! ¡Una nuez! ¡Ahí estamos! ¡Ahí wey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡A ver! ¡Támala! ¡Ay wey! ¡Se le cae todo el cuerno! ¡Támala! ¡Ah! ¡Ah carajo! ¡Támala! ¡Oh shit! ¿Entonces cómo tengo que hacerle? ¡Uy! ¡Shit! ¡Aquí está alto! ¡Uy! ¡Shit! ¡Shit! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aliberé una vez! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ese ya no! ¡Ay fuck! ¡Otra vez! ¡Ah mira! ¡Pues me tengo que quedar en! ¡Ahí está! Bueno ya lo maté de todas formas Pero me tenía que quedar justamente debajo de ella Para que su cuerpo rebotara Y ya después me hiciera a un lado porque vuelve a rebotar Debajo de ella y pues ya Pero pues ya Ya pasé de todas formas Ya entendí ya demasiado tarde Aquí que onda Vamos a estar en un sello No no es No no es Vámonos ¡Oh fuck! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Ay! No es No es ¡Uh! ¡Shit! Mira Ahí está Una no es Otra no es ¡Ay! 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 ¡No! ¡Anda amigo! Bueno ya vi que hay ahí Ahí no es Ya tengo no es No es suficiente Aquí El problema es saltar aquí ¡Ay! 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 ¡Ay otra no es vamos vamos ahí está ahora si pasamos bien y ese güey que hace no saltan y aquí qué onda uy no 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 uy no 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 ay malditos sombreros y vamos otra vez vamos a agarrar estas cosas vamos para acá muy bien muy bien no que hice otra vez por la pinche estrella ahí estamos con cuidado aquí con cuidado acuérdate de este güey del sombrero ahí está a ver si se cayó solo oh no ah fuck ahí está pocitas moscas vamos a ver si encontramos actaúnda no es muy bien muy bien vamos bien mira una vida aquí qué onda no sé se ve medio misterioso esto ay güey vamos a ver si lo puedo pasar así uy no no se puede cómo chingar el kenoha ah no necesita dos golpes esa cosa vamos a ver si lo puedo hacer vamos a ver si lo puedo hacer no pero otra vez desde acá uy ahí está bueno creo uno y seguro por acá tiene que salir otro uy 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 no pues ya no ándale güey pinche sombrero siempre me mata el del sombrero uy noo maldición no entonces tengo que esperar tengo que llegar con todos mis corazones O con la mayoría, para que no me maten ahí Uy Otra vez por acá Deja la pincha estrellita Eso, ahora vamos a abrir otra vez Otra vez, cuidado con el sombrero Ahí está, muy bien, hasta acá vamos bien Ay, pues casi, casi Ando libre Ando libre Bien, hasta acá vamos bien, vamos muy bien Aquí no va a ser la cuestión de pegar de estas cosas Y seguir avanzando Ok, hice Ahí está Acá era lo malo Aquí era lo dificultoso Ah no, maldición Ahí está Bien, primero está bien, después era el sombrero Ahí está Después era todo este cuate Bueno, hasta alguna vez Una, una no es ninguna Uy Vamos a grabar esto Hoy se encuentro una Una no es por acá Ah, maldición Sombrero Toma, 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 toma No, yo quiero una no es Ahí está el jefe Ahí está el jefe Ah, qué bonito ¿Guardé? No me acuerdo Bueno, ya estamos acá otra vez Uy, uy Ahí está Un save, pues las mocas Ok Algo le pegué ahora Shit, shit Oh, genial ¿Cómo está esto? Uy Ok, ya se ve Shit Ok No te muevas No te muevas No te muevas Esto Se espumó Creo que ahora Así ya lo terminamos Tengo muchos Muchos Tengo pocos recuerdos De esta serie Ah, pues ya Ya no nada más Creo que ya fue todo Pero sí De la caricatura Sin acuerdo De este juego Ya no tanto Creo que había otro Creo que hay un Chip and Dale 2 Pero el único Que recuerdo De jugador Es este El 1 El 2 Ya no No tengo memoria De él Pero bueno Hasta acá llegó Este gameplay De Recordando a Chip Y a Dale De la consola NES De Nintendo Espero que hayan llegado Hasta el final De este juego Que ahora sí Tuve que aplicar Muchos continues Y hacer uso Del Del Save Porque Estaba medio complicado En algunas cosas Que me confiaba mucho Y Me mataban Je Bueno, espero que os haya gustado El juego Nos veremos en otro Gameplay Aquí en el canal De Incongruente Games Chau Chau Homero No No después de A